¡Gracias por ver el video! 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 que estaba ayudándolo a él en el proyecto, que era el que estaba pregando con la fotografía, lo ayudaba con las tomas, con las luces, que el micrófono se escuchara bien, todo lo demás. Y Jeffrey, pues obviamente era el director, estaba detrás de la cámara, era el que decía lo que se hacía. Cuando por fin nos dan el script, me acuerdo como ahora clarito, él nos da el script a cada uno de nosotros en copia, cuando yo lo cojo, estaba en computadora, cuando yo empecé a verlo, yo me quedo como que, what the fuck, yo decía, había un montón de cosas aquí que yo decía, ¿qué es esto? Primero, tenía palabras malas, yo decía, nosotros no podemos hablar malo, esto lo va a ver todo el mundo. Entonces, segundo, tenía un montón de frases boricua, bien, qué sé yo, no me acuerdo exactamente, eran un montón de expresiones así bien boricua, como un ejemplo, no era como era, el chacaldo, este, múntate pa' que goces, soy cafre y qué, etcétera. Esas frases así, que se dice, que dicen muchos boricua, pues había un montón de cosas así que él quiera que nosotros dijéramos, yo dije, no, esto no puede ir, nosotros no podemos decir esto. Y él decía, pero ¿por qué no? Y yo, nosotros tenemos, primero que nada, le están llamando a la película Boribusters. Nosotros no somos Boribusters, nosotros no, nosotros no cazamos boricua, nosotros somos Ghostbusters Puerto Rico, nosotros tenemos nuestro nombre inscrito, nosotros no lo llamamos oficialmente así, estamos bajo Ghost Corp, nosotros somos oficialmente Ghostbusters Puerto Rico. Y él dijo, ah, pues también, pues le cambiamos el nombre, no hay problema. Y yo, pues hay que cambiarle estas palabras malas, esto no puede ir, estas frases tampoco. Entonces, cuando yo empecé a ver, decía Ghostbusters 1, y entonces teníamos la frase, y el Ghostbusters 1 tenía muchas frases, después decía Ghostbusters 2, Ghostbusters 3, Ghostbusters 4, que éramos cada uno de nosotros el número de Ghostbusters de lo que íbamos a hablar. Y yo decía, mira, aquí hay mucho, aquí hay mucho de Ghostbusters 1, esto, aquí es que, acá vemos cinco, o sea, aquí hay que dividirnos el libreto, esto no es una persona nada más. Y él, pues, obviamente, pues como él conoce a Dave, pues él le había escrito la gran mayoría de todos los libretos a Dave. Y yo le dije, mira, esto hay que cambiarlo. Yo vine y me senté, me acuerdo, le prestamos un bolígrafo. Yo me senté, empecé a dachar, esto no va, esto no va, esto no va, esto tampoco, esto tampoco, yo vine y empecé a escribir por encima, se va a decir esto. Mira, Wilber, tú vas a hacer el Ghostbusters 2, David Bae, tú vas a hacer el Ghostbusters 4, Dave, pues sigue siendo el Ghostbusters 1, porque todo estaba escrito originalmente para él, ¿verdad? Porque él no se conocía, no había problema con eso. Y yo dije, pues yo voy a hacer el Ghostbusters 2, este, y no dividí, yo dije, mira, todo esto. Y entonces Jeffrey me miraba, me decía, pero ven acá, tú me estás cambiando todo el libreto. Y yo, mano, mala mía, pues así es que, el nombre de nosotros es que esté en juego, la gente nos va a ver a nosotros, ya mucha gente nos conoce, y esto tiene que ir bien, esto no puede ir al galeta, así. Y entonces, Genesis aquí saludando. Entonces, pues no se puede, no se puede entonces hacer así. Vamos a estar nosotros, va a estar nuestro nombre, nuestra imagen, la cosa se tiene que hacer bien. Me acuerdo que él como que no le supo, no le gustó mucho la idea. Y lo que me da gracia de esto es que, ustedes saben que hay muchas películas a veces que los actores no se llevan con el director, o el director no se lleva con un actor, y aparentemente es difficult to work with, o sea, y a este no me gusta trabajar con este, o yo no trabajaría más con fulano. Yo me notaba como así, porque como yo le hablaba lo que era a Jeffrey, yo decía, Jeffrey, esto no me gusta, esto no se puede hacer así. Pues él decía yo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Y qué tú crees de esto entonces? ¿Se puede hacer así? Y yo, pues hermano, los demás muchachos como, ¿verdad? respetuosos, tranquilos que estaban, pues ellos no decían nada, pero yo no aguanté, yo no aguanté, yo solo tuve que decir todo a él, y aparentemente, pues en el término de grabación, aparentemente yo era el problemático, porque yo fliqué, me quejé, y cambié por mis pantalones del script sin conocerlo a él. Eso fue, para mí fue súper cómico, y un poquito jocoso para los demás compañeros, porque ellos miraban como que, ¿qué está pasando aquí? Yo sin conocerlo lo cambié, yo decía, ¿así es que va esto? Y él lo miró y dijo, pues también vamos a hacerlo entonces. Pues entonces empezamos a cambiarnos los scripts, las cosas, empezamos a embotellarnos los papeles, los diálogos, perdón, y ahí empezamos entonces a firmar. Recuerdo que empezamos a firmar en casa de los papás de Dave, de Dave, de Jeffrey, perdón, de Jeffrey, empezamos a firmar la parte del cumpleaños, que es la parte que es comiquita, porque cuando vean el cortometraje, van a ver que tiene un parecido tipo Ghostbusters 2, que cuando empiezan, están sin trabajo, están trabajando como animadores de cumpleaños. Pues nosotros estábamos como que siguiendo la misma tradición de eso, en el cumpleaños, eso fue idea de él, de algo del cumpleaños, eso no fue mía. Pues seguimos así, entonces, recuerdo que allí, pues estuvimos, no me acuerdo cuánto tiempo, y de allí, nos mudamos, entonces, a la casa de, el amigo de Jeffrey, que ahí fue que hicimos toda la escena de, de Case de los Fantasmas. Nosotros, me acuerdo cuando llegamos allá, llegamos, antes de eso, firmamos la parte de, como van a ver en la película final, que estábamos en, como abajo de una carpa, y, estábamos comprando, al Capurria. Entonces, es algo cómico de eso, aparte del calor, había un calor, imagínate, era julio, estábamos en verano, el calor era muy fuerte, y nosotros con esos jumpsup puestos. Estábamos allí parqueados, la Héctor estaba parqueada, frente a la avenida, había en casa, a la de ella estaba la avenida, la avenida bastante amplia, que lo van a ver en la película, y estaba la carpa, la carpa, me acuerdo que la carpa, creo que vendían pinchos, o algo así, y estaba así ese día, ese día, las personas que vendían no estaban, y nosotros pues aprovechamos, es porque dijo, mira, hay una carpa allí, vamos a usarla, que esto es rápido, nos metimos abajo de la carpa, y grabamos a los pantalones de nosotros. Me acuerdo que Dave, parqueó a la Héctor 1, PR, en la esquina, al mismo, de frente al lado de nosotros, parqueados en la acera, y los carros que pasaban, eran mirando la foto, la guagua, le tomaban fotos, le tocaban bocina a nosotros, porque nos veían uniformados, y un tipo, que por estar mirando a la guagua, chocó, me acuerdo que chocó a alguien, yo no me acuerdo allí, y nosotros, eh, rayos, nosotros mirando el Revolu, y el tipo se siguió, siguió al galete, o sea, porque el otro carro que chocó, no me acuerdo si el carro estaba estacionado, o si fue alguien que estaba allí también, y le dio, y la persona pues se fue a la fuga, y el otro se quedó allí, o se le fue detrás, yo no me acuerdo bien el detalle, hace tanto tiempo, pero lo que me acuerdo, fue ese show, por estar viendo a la guagua, el tipo de presentado, y le metió al otro, entonces, pues, me acuerdo que estuvimos allí primero, y de ahí pasábamos a la casa del amigo de Jeffrey, entonces, allá fue que firmamos lo de la cacería, estuvimos afuera, unos cuantos entraban, las partes de los otros que grababan, los otros nos quedamos afuera, me acuerdo, mira John, te toca a ti, mira fulano, te toca a ti, entra, y los otros que firmaron salían, y estuvimos en esa, había un calor, pero brutal, 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 estuvimos todo el día en esa casa, para la película, la película, como ustedes ven ahora, la película lo que dura, son como, como 11 minutos y pico, casi 12 minutos, y para casi 12 minutos, estuvimos prácticamente todo un día grabando, eso es entre, las cosas, los bloopers, outtake, cosas que no salían, teníamos que grabar de nuevo, lo de, cuando estuvimos grabando ahí, en la, en la, en la carpa, con la guagua afuera, tuvimos que montones de veces cortar, grabar de nuevo, cortar, grabar de nuevo, porque la gente pasaba, nos tocaban bocinas, se paraban a tomarle fotos a la guagua, interrumpían el shot de la cámara, cuando estaba grabando, le digo, fue una experiencia, única, yo me reí muchísimo, yo la pasé muy bien, con todos los compañeros, inclusive, este es lo mismo Jeffrey, este, me reía con él, después hicimos, y estuvimos más o menos ahí, o sea, porque al principio, él me hablaba, él me miraba, como que me dio, como que, como que este tipo vino aquí, me quiso cambiar todo esto, yo, bueno, así es, no se puede quedar las cosas como estaban, no podíamos, si hubiéramos hecho eso, la película hubiera sido, un desastre, en cuanto a lo que era, la escritura, y la, 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 la historia, de lo que tuve que cambiar ciertas cositas, pero, para mí, quedó mejor de lo que estaba, la pasamos muy bien, cada uno tuvo su rol, cada uno tuvo su participación, gracias a que pude dividir los roles, en el script, y, la pasamos bien, de verdad que con Jeffrey, después yo la pasé muy bien, este, con Will, con William, perdón, con William, el muchacho que lo ayudó a él también, y me acuerdo que estuvimos todo el día, de ahí, me acuerdo, fuimos a almorzar, después fuimos a Wendy, volvimos de nuevo a grabar, estuvimos todo el día, nos fuimos tarde en la noche, no me recuerdo a qué hora, pero ya era de noche cuando nos fuimos, los jumpsuits, estaban ya todos sudados, me acuerdo como hoy, y, me acuerdo que David Bayer, no pudo traer su Proton Pack, usarlo, porque él había tenido un accidente reciente, en bicicleta, él es ciclista, y se había caído, había tenido un accidente, se había roto la clavícula, y por eso no se podía poner el Proton Pack, por eso es que en la película, lo van a ver, que él tiene solamente el PKI, que aquí lo tengo, es lo que está todo el tiempo usando David Bayer, en toda la película, y nosotros usamos los Proton Pack, pero por lo menos se dio, se dio la tarea de todo, que todo salió perfectamente bien, aquí está la trampa que yo usé en la película, que es la trampa que yo uso en el grupo, que siempre es la que yo uso, y aquí pues obviamente el logo del grupo, y Slimer haciendo compañía aquí, cuando nosotros hicimos la película, todavía no teníamos los Parchos, los Parchos los vinimos a conseguir poco tiempo después, y esto francamente nos lloró más de orgullo, porque ya nosotros estábamos ya inscritos, y entonces Dave fue el que diseñó el logo del grupo, y entonces ya pues se inscribió el grupo, el logo oficial, y ahí fue que entonces empezamos a poder tener nuestros Parchos, en los suits, y en todo lo que hacemos, pero la pasamos muy bien, nos reímos un montón, pasamos todo el día allí, y muchachos en esa casa ni agua nos ofrecieron, no sé si fue por el, como éramos muchos en la casa, decían, son mucha gente aquí, o porque ellos tampoco, me acuerdo que la familia que estaba allí, siempre estuvo sentada, mirando todo lo que nosotros hacíamos, y estaban disfrutando todo, que maybe todo fue por eso, pero se pasó perfectamente bien, se firmó la película, me acuerdo que fue como para septiembre después, que Jeffrey y Dave, porque Dave lo ayudó con los sonidos, y editar, que eso yo es algo que me sentía más tranquilo, porque Dave es fanático de Ghostbusters, él sabe lo que es esto, los sonidos, los rayos, y Jeffrey no, y pues por lo menos Dave, estuvo todo el tiempo con él, y lo ayudó en eso, y eso pues, nos ayudó bastante, como usted ve en la película, los efectos especiales de las cosas, Dave lo ayudó a que fueran de esa forma, y entonces, pues, cuando, me acuerdo cuando él terminó el proyecto, la película, él la iba a estrenar en el CAD, allá, y él no había invitado, me acuerdo que, creo que fue que nosotros no pudimos ir, porque era muy temprano, creo que era como a las seis, y no podíamos llegar, muchos de nosotros trabajábamos, vivimos en diferentes áreas, pueblos, no pudimos llegar, me acuerdo que no pudimos ir, por lo tanto, hicimos un screening especial nosotros acá, en casa de Dave, ahí en San Lorenzo, y nos reunimos un domingo, y ahí, todos por primera vez vimos la película, nos la disfrutamos un montón, es una película sana, cómica, este, que cualquiera puede ver y disfrutar, tú sabes, este, me encanta, es una película que yo conservo, y digo, contra, que chévere, tenemos, tenemos una peliculita, verdad, no todo el mundo puede decir, tengo una película basada, en el grupo en donde estoy, aquí tengo también el postercito, con el brillo, pues no sé si se vea, si se vea bien, por aquí salimos todos nosotros, los tengo firmados, por cada uno de nosotros, la única firma que no tengo, es la de Jeffrey, porque cuando hicimos la película, pues Jeffrey, cogió su airecito de famoso, y pues no quería firmar nada, después de eso, son mentiras, son mentiras, es que no, nunca pude coger la firma de Jeffrey, para eso, pero el caso fue que, después de ahí, la pasamos muy bien, y la pasamos chévere, el día en casa de Dave, cuando vimos la película, ahí fue que, este, nada, Dave Palante, ah, después de ahí, la pusimos en, en GV Fans, me acuerdo, en octubre, en octubre, la pusimos en GV Fans, y la mostraron ahí, me acuerdo que tuvo muy buena acogida, por la gente, la gente, nos felicitó, mucha gente nos felicitó, por la película, y eso fue algo que me, pues, como les digo, me enorgullece, porque es algo sencillo, pero a la misma vez bueno, porque tenemos en nuestro resumen, una peliculita, aunque fuese sencilla, y fue una experiencia inolvidable, y tremenda, de verdad que sí, con mis compañeros, yo la pasé brutal, y Jeffrey también, me acuerdo que después, Jeffrey fue a una convención, con nosotros, en, en Aguada, y llevamos la mesa y todo, y él estuvo con nosotros allí, y él vendió la película, me acuerdo que él llevó un montón, de DVD de eso, y vendió un par de peliculitas allí también, para la gente, pero la pasamos brutal, este, espero que les guste, que, puedan, recomendarla, o sigan viéndola, y apoyen el grupo de Ghostbusters Puerto Rico, ya que llevamos ya, desde el 2009, hasta el día de hoy, hasta el 2023, y la película, pues, cumple, ya cumplió, 11 años, que, desde que la hicimos, hace mucho tiempo, yo la tenía guardada, yo se contó, yo quisiera hacer algo con ella, quiero hacer un nuevo intro, con parte de mis compañeros, que pudieron, pues, colaborar, y que, pudieran disfrutar nuevamente, esta peliculita, que para nosotros, pues, es bien chévere, y espero que a todos ustedes, les guste también, así que, nada, con esto los dejo, así que, sigan coleccionando, y espero que les guste la película. La película, bueno, que ya te digo, Jeffrey, que fue el, el director de la película que hicimos, él, era guardia de la urbanización, eh, donde yo vivo, y un día se me acercó, a preguntarme, eh, por qué le interesaba hacer ese proyecto, y empezó siendo como una cosa, pues, bien, rústica, como muy, a ver que era algo que iba, a tratar de escribir, y ahí sale, y ahí sale, y le iba a hacer como una parodia, pero después, eh, John, y especialmente John, pues, le metió su, su toque, éramos los Ghostbusters de Puerto Rico, o sea, había que, trabajar las cosas con calidad, y, para ese entonces yo tenía, no voy a decir que mi primer acto, yo creo que el segundo acto que yo tuve, el primero fue un Orlando, el otro fue un Cadillac del, eh, y el de ahora, que es el nuevo, ese no ha salido en película todavía, pero, en ese entonces yo tenía ese otro acto, y lo utilizamos para la película, eh, fue un proyectito, bien loco, pero, estuvo chévere, fíjate, este, la pasamos bien, y yo entiendo que, que los muchachos que tuvimos, pues, es algo que, es inolvidable, y, está por ahí, pues, hicimos una mini movie, eh, tenemos que juntarnos, va a ser otra pronto. Saludos amigos, eh, mi nombre es Wilber Hernández, eh, soy miembro del grupo de Good Buster Puerto Rico, pues, estamos aquí, para hablar sobre el video que hicimos, del grupo, eh, allá para el 2012, eh, ya han pasado casi, eh, 11 años, eh, este, decidimos grabar ese video, colaboración de nuestro amigo Jeffrey, era un proyecto de él, él estudiaba en el CATS, eh, todo el mundo sabe, aquí en Puerto Rico, pues, que se, es, pues, es una escuela de televisión, y, 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 idea y gracias a dios pues grabamos ese vídeo y para mí el vídeo significa mucho porque fue el comienzo de buenas amistades y de muchas cosas buenas porque después de ese vídeo para el dinero muchas cosas porque la mitad de poder pues estamos aquí pues simplemente pues casi cumpliendo 12 años la anécdota desde él y que me acuerdo así de cuando estamos firmando me acuerdo que firmamos en el principio pero en casa de los si no me vivo en casa de los suegros de jeffrey era por el cabo si no me equivoco este y fue espontáneo de una cosa espontánea y bien chévere estaba ahí en ese momento estábamos usando la primera la segunda porque la primera fue una aulante pero la segunda guagua de Dave como esto uno ya esa segunda era ya una cádida gracias a dios pues ya tenemos otra cádida que pues es más cercana al año de que estamos muchísimo más bonita aunque el tiempo para nosotros era preciosa también este y si fue una experiencia bonita me acuerdo que el libreto pues John cambió muchas cosas porque pues habían cosas que no se podían decir en ese vídeo que pues siempre quería poner un toque borico pero era era más más tipo adulto y pues yo decidí cambiar unas cuantas cosas porque era que había cambiado un par de cosas con lo que estaba Ángel estaba este estaba David Dave y yo y yo este a la segunda casa que fuimos que fue donde firmamos lo de los fastasmas este era era una amistad de Jeffrey que era una persona cristiana en eso estaba comentando que la gente estaban tan emocionada que no nos dieron ni agua ni agua nos dieron para beber este pero después terminamos este haciendo como si hubiésemos terminado el trabajo y eso fue improvisado y la pareja de Jeffrey para hace tiempo había preparado una arcadurri y eso y me acuerdo de que estaba la boa estacional la de estos uno paso un sujeto en una en una pick-up se quedó tan en el embajo que no se dio cuenta que había una persona frente del que estaba allá para y le metí un cantazo el tipo se fue a la fugitó eso fue de la de la anécdota casi me acuerdo pero si ese vídeo significa mucho significa mucho porque ya como nos ven que estamos un poquito ya con más cana y ya casi sin pelo pero fue tremendo 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 vídeo este aquí está el pack que yo sepa hace tiempo que coincide de que yo a ese pack cuando cuando empecé con la fiebre de Ghostbusters fue como para el 2000 para el 2009 y para el 2009 fue que los muchachos empezaron el grupo que es una coincidencia brutal sabes yo cuando para el 2009 decidí pues disfrazarme de Ghostbusters todavía en el 2009 no tenía ese pack tenía él me había comprado el uniforme y me lo compré este yo un uniforme hecho no sabía que se podía comprar el uniforme este sin hacer sin hacerle simplemente el uniforme de pilotos y uno lo compra a los parchos ya yo lo compré yo lo compré a los parchos ha sido carísimo este y no me arrepiento de ahí este yo pasé como para el 2010 a tener ese pack después ahí empecé a estudiar como era la cuestión de cruz de esto de Ghostbusters porque yo desde chamaquitos me gustaba pero esto es decidiese ese día disfracarme de Ghostbusters porque había una fiesta aquí de Halloween en mi casa que eran unos sobrinos míos y yo dije, ¿de qué más puedes pasar? o sea, que es una cosa que uno no se parezca y yo, pues vos te pueden ser cualquiera y decidí eso es coincidencia de que eso fue para el 2009 ya esta gente estaba empezando prácticamente el grupo pero sí espero que vean el video y lo disfruten es tremendo, tremendo videito saludos, soy Garry Fuentes aquí para Puerto Rico, Ghostbusters de la movie o Ghostbusters Puerto Rico de la movie antes de que me corría John sí, porque John es mi historia aparte nada es un trabajo que se hizo para la clase de Cinemagrafía 1 del profesor Luis Román de Katia Ancagua ese fue el trabajo final que nos dio y antes de que fuera Ghostbusters Puerto Rico de la movie, mi trabajo era algo tipo drama, tipo acción tipo matanza tipo algo de esa índole con celos y romances muertos pero para salir puerto a algo muerto es un día pues donde yo trabajo de seguridad el residente que tiene la réplica de la boda que se apuntan sabe como siempre lo ha hecho sabe ya sea para alguna actividad que él tiene pero ese día salió y más adelante sonó la sirena de agua y eso fue como que un pum y yo ¿por qué no hace algo con lo que tiene nada más? y nada cuando él regresó la verdadera idea le gustó venir a hablar con un compañero y cuando habló con un compañero le dijeron que fue fantástico muy bien y nada así soy yo Ghostbusters Puerto Rico de la movie originalmente para que lo sepan que ustedes entiendo que nadie más lo va a saber bueno el nombre era Bodybusters y conjunto con ellos pues como ellos ya tienen su nombre increíble y todo esto pues nada se cambió un simple hecho de Bodybusters a Ghostbusters Puerto Rico y nada se vio así lo que quieren hacerlo a algún tipo gozo bueno se cambió y se puso Ghostbusters Puerto Rico un poco más a los pro a lo que corresponde les diré que la experiencia fue algo brutal este trabajar con los muchachos fue algo la verdad que que entre gracioso y tedioso que fue bueno se la pasó muy bien se pasó muy bien este diría yo de los muchachos Dave John Wilber Ángel David de verdad que me gustó trabajar con ellos si en algún otro momento pues tuviéramos otro proyecto pues si ellos están dispuestos pues trabajaríamos nuevamente eso es una premisa pero yo no les digo nada más eso lo vamos a ver los muchachos yo ustedes hasta aquí saben no saben más nada de verdad que la pasé la pasé super junto con mi compañero William que fue el que me ayudó en cámara y fue mi asistente en todo lo demás lo más tedioso obviamente comencé a grabar el 15 de julio y terminé todo con edición y todo efectos especiales y todo se terminó ya para el 19 de septiembre le podría decir que lo más fuerte para mí ya que estuve solo trabajando yo en la edición y no tuve un crudo así que enanimosamente William que fue el que me fue asistente de todo y yo en cuanto a edición me ayudó de evaluar también me ayudó con el área de sonido se lo agradezco un montón me ayudó también en algunas cositas con las animaciones y algunos efectos que me vendimos unos tips y gracias a esos tips pues pude salir el paso con los efectos especiales que me estaban faltando William que me ayudó en las cámaras estuvo conmigo ahí yo ese día completo que los muchachos saben que no fue fácil Ghostbusters Puerto Ríos sin ellos de verdad este proyecto no hubiera sido no hubiera salido este David Valver Wilber Ángel David John especialmente a John John tú que me estás viendo ahora mismo quiero decirte mi telepresión que mucho yo duchabaste para que saliera esta producción pero John salió espero que sea de tu agrado y los muchachos también y de todos que la vean de verdad me gustó trabajar con todos ustedes lo volvería a hacer si ustedes están dispuestos así que que si me quieras además que es un carro no 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 puede ser quiere tocar que me falta sí sí exactamente sí a mi familia que me prestó suave para hacer la grabación a mi papá que fue el que cocinó la fritura en la parte de que no le podía contar hasta que llegue a verla porque esto está bien pero en una de las áreas se hicieron una fritura y gracias a mi mamá fue el que la hizo a mi esposa que me ayudó y salió en un extra de la película a mis hijas a los que actuaron vecinos hijos de los vecinos aquí donde yo vivo a todos gracias se me queda alguien más sé que se me queda alguien más este claro a Víctor Sierra el que me prestó el hogar donde fue la escena de las peleas muchas gracias de verdad de corazón gracias por por derme la oportunidad de entrar al hogar y llevar todo este espectáculo que es lo que es traspatidón de una grabación de verdad algo que entiendo que para ustedes fue algo bueno único y creo que para mí fue algo también prepara la experiencia de guerra ya que está súper escenso pero creo lo volvería a hacer así que nada sin más pregamos nada gracias a todos de corazón muchachos muchachos no sé vamos a ver sigamos de contacto tengo algo para ustedes espero que que esto les guste y si es así tengo algo para ustedes me avisan me llaman nada no lo voy a hacer esperar un poquito más se he hablado mucho sé que lo que puedo decir es gracias a todos gracias al club que estuvo conmigo si se me quedaba alguien nada este pues ahora sí están todos gracias a todos agajando los fantasmas muchachos del escat este gracias ustedes fueron tremendos porque hablamos los que iban a ver pues no tenía nadie y aquí iban a salir los fantasmas y aparecieron de la así como hizo los fantasmas gracias a los que están bien y nada gracias a todo el club me voy a ir a ver y los voy a dejar a ver con con el corto para ver la película de Ghost Monster Puerto Rico sí ya nos vemos bye bye chau chau un detalle curioso de la película es que nosotros cuando hacemos la cacería de los fantasmas esos muchachos nosotros nunca los vimos nosotros cuando grabamos en la casa ellos nunca estuvieron allí ellos grabaron todas esas escenas en un estudio que tienen ellos allá en el cat y ellos grabaron esas escenas allá cuando nosotros estuvimos grabando la escena acá es como en Hollywood que tú grabas y le ponen los efectos especiales después y nosotros disparábamos hacia el galete sin saber mira va a estar aquí apunta para acá mira para acá va a estar aquí cuando él te empuja mira camina hasta aquí porque aquí te va a empujar o ella viene para donde ti para aquí vas a disparar y nosotros estábamos así entonces nosotros por primera vez vimos a los fantasmas el día que nosotros fuimos al estreno que nosotros hicimos para ver la película ahí fue que dijimos ah mira que chévere el fulana el fantasma grande el gordito la muchacha rubia la otra el chamaco flaquito o sea que ahí fue que nosotros por primera vez fue que vimos a los fantasmas porque nosotros nunca los vimos nunca nunca trabajamos con ellos eso todo fue aparte o sea que eso fue otro dato curioso chévere que cuando tú ves la película parece que nosotros estuvimos con ellos allí y no nunca estuvimos allí con ellos chévere 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.